Paralizado yo me intento levantar Entro en pánico, no puedo respirar Soñaba con ser algo muy diferente Pero la vida siempre me regresa acá Y en medio estoy yo, rankeando la esperanza de avanzar Y en medio estoy yo, rankeando la esperanza de avanzar Hay más vagabundas buscando despertar ¿Qué pasa? Que soy solo del baile de esta ciudad En la ciudad En Coma, en Coma, en Coma Atrapado, atrapado y estoy Pensado, pensado y estoy En Coma, en Coma En Coma, en Coma En Coma, en Coma En Coma, en Coma El Sublimo Mental Penal, en Coma En Coma Atrapado, atrapado y estoy En Coma, en Coma, en Coma nada debe tomarme, no procurar, no puedevtarte, voy a caminar, voy a poder poder sentir voy a poder verte voy a poder descubrir a todos ellos voy a poder lograr y poder tener todas las cosas que nunca puedo conversar voy a poder seating go WildeVayD no puedo gritar ¡Suscríbete al canal!